Saludos amigos, estamos en vivo desde el estadio Irán Víctor de San Juan, Puerto Rico y estamos con Félix Sánchez, ganador de dos medallas de oro en Juegos Olímpicos Félix, antes que nada, las gracias por estos minutos Cuéntanos, ¿qué estás haciendo acá en esta Serie del Caribe? Bueno, me invitaron a tirar la primera bola mañana en la noche contra Venezuela y no aproveché el viaje, descansar, voy a ser honesto pensé cuando me invitaron que Lixi iba a ganar y llegar aquí sería algo muy especial para mí, ya siendo Lixiiste pero no, como quiera hay que apoyar el equipo de Dominicana que es muy merecido, los toros ganaron y hicieron un buen papel y no, aquí apoyando el equipo Dominicana y por ahora están ganando Félix, háblanos un poco de la importancia que entiendes debe dársele al deporte en sentido general muy especialmente para la juventud No, hay cosas, herramientas que un atleta logra de encontrarse jugando en el equipo sacrificio, dedicación, son cosas que en la vida tú no vas a encontrar fuera del deporte tú no vas a encontrar en ninguna escuela, en ninguna situación académica no significa que tiene ni debe dejar de estudiar pero son herramientas vitales que son cosas que cualquier empresa se puede aprovechar de ese atleta pero también hay que estudiar, hay que prepararse, hay que entender cualquier atleta entender que la vida de un deportista es corta Yo tuve una medición de durar más de como 18 años profesional pero aún así siempre tenía un plan B y siempre me eduqué y tenía que graduarme Gracias a Dios, psicología, lo usé durante mi carrera y le estoy exigiendo a mis atletas que estudien igual como yo ¿Cuál es la parte más difícil de ser un atleta de alto rendimiento? El sacrificio porque uno tiene que dejar de hacer muchas cosas que si en realidad un atleta de alto rendimiento no llega a llevar una vida normal la mayoría de tus amistades alrededor de ti no practican un deporte entonces ellos quieren hacer cosas que tú no puedes hacer entonces tú tienes que dejar de hacer muchas cosas que quizás tus familiares o amistades quieren que tú haces pero tú tienes que negarlo y dejarlo hacerlo para prepararte, para enfocarte en lo que tú estás en ese momento dedicando tu vida entonces son esos sacrificios que al final de todo si tú duras 10 años, 15 años, 20 años en deporte van acumulando y son muchos sacrificios por cierto, tú eres un ejemplo precioso de lo que es la perseverancia perseveraste, perseveraste hasta que lograste una segunda medalla de oro ¿Cómo tú ligas el tema de la perseverancia en sí y la ética dentro de los deportes? bueno, eso sucede cuando un atleta hace el deporte que se apasiona el deportista que está jugando, corriendo, compitiendo porque su papá dijo, porque su familia no necesita o porque sí y no le apasiona ese deporte cuando entra y llega, los momentos difíciles porque siempre llegan va a ser muy difícil superar esos obstáculos, como quien dice para mí, yo amaba el atletismo entonces, fue difícil, sí, de superar esos momentos pero mi pasión me ayudó a enfocarme en los momentos muy difíciles de superar esos momentos para lograr lo que de verdad lloramos ese día y lo gozamos, sí, pero Lloramos todos Sí, fueron frutos de pasión, del principio es un deporte que aún lo amo y estoy tratando de poner y agregar mi granito de arena y preparar el futuro del atletismo en nuestro país Ya por último, justamente, ¿qué se requiere para fomentar el atletismo a nivel organizado en República Dominicana y en la región? Bueno, en nuestro país tenemos que competir más o sea que, la ventaja es que nuestros vecinos, los jamaquinos, tienen los cubanos, los puertorriqueños, o sea, aún ellos compiten mucho más que nosotros y a pesar que tenemos ese obstáculo, esa dificultad de viajar por el asunto económico, por quizás, que quizás no lo den no podemos competir suficiente entonces necesitamos competir más en nuestro país para que ellos muchachos puedan desarrollarse ellos mismos y competir contra nosotros mismos para llegar al punto cuando ya salen, tienen esa experiencia que uno no logra en la práctica lo logran en la competencia Muchísimas gracias, Félix Gracias por estos minutos Gracias por estar acá Gracias por mañana tirar la bola, la primera bola y esperemos que sea de mucha suerte para el equipo dominicano Gracias, ojalá que sea strike Félix Sánchez con nosotros Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos